Hey what's up my friends, estamos aquí en el Moi Collective, esto es el Marvin Encore Nosotros somos los monstruos del espacio exterior y esta canción se llama Lobo Loco Babe Es luna llena, llegó el final, ahora tus ojos en mi caerán Porque la noche no va a dejar que tú descanses hasta huirme allá Pues soy un lobo, desesperado por tener Tuya es la culpa de mi situación, de que me transforme Que corra sangre hoy, y es que tengo hambre y no puedo esperar Solo en ti pienso, y es que debo actuar, pues soy un lobo Desesperado por comerte Go ahead baby Woo Yeah Ya no puedo seguir, ya no puedo parar, no puedo esperar Ya no puedo mar, ya no puedo mar, ya no puedo mar, y es que es la luna y tu corazón Que me transforme, que me llena lobo, 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 lobo de amor You're on the sun Desesperado por comerte Oh sí, ya no puedo seguir Oh sí, ya no puedo seguir Uh, 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 baby All right Esto es Lobo Loco, baby Estamos muy contentos, muy honrados, muy agradecidos de estar aquí En esto que es el Marvin Anchor, baby, aquí en el Muy Collective Y pues platicando nada más recientemente de lo que estamos trabajando Hace un par de semanas estuvimos en el Vive Latino Todo fue increíble, la verdad Por eso es el festival iberoamericano más importante de América, baby Estamos muy contentos, felices Y vamos a seguir presentándolo a este material que les voy a agradecer muchísimo, friends Esto se llama Salvajes y Alocados, baby Alba acelero tan solo de pensar Que en esta noche nos vamos a encontrar Lanzan el pelo, nada puede fallar Y con tus piernas que me hacen temblar Si son tus piernas, nena, mueve tus piernas, nena Pues esta noche dice Hay que bailar el centro Y el hoy me encabina Un estereo a reventar Y mi bandilla quiere tocar Y a las nenas enamorar Somos Salvajes, nena Muy alocados, nena Y esta noche dice Hay que bailar el cantón Johnny Psycho Y cae la noche y tú ya estás junto a mí Toca a los monstruos que más puedo pedir Tú ya lo sabes, no te puedo ni mentir Toma el loco que te mueva con ti Somos Salvajes, nena Muy alocados, nena Y esta noche dice Hay que bailar el cantón Ese cielo me encabina Un estereo a reventar Y mi bandilla quiere tocar Y a las nenas enamorar Somos Salvajes, nena Muy alocados, nena Y esta noche dice Hay que bailar el cantón Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Oh, no, no Somos Salvajes, nena Muy alocados, nena Y esta noche dice Hay que bailar el cantón Oh, no, no, no Oh, no, no Estamos Salvajes Así que los esperamos Próximamente Se acerca esto Y estamos listos Para rock and roll Con ustedes, babe Esto es algo que se llama Chocolate Y esta noche esquec這個是 Y ya Solo No 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 Y Motion Arrán Nena, mírame, nena, sígueme Siente la emoción sexual, que con este ritmo seguro comprenderás Es el chocolate, el chocolate sexual ¿Por qué? Cuando tú miras chocolate y sientes el hambre Sientes ese ritmo que hace que tus bebas bajen Sientes ese desastre enojado Ya no dudas y sudas hasta perder el otro Sabes que es el chocolate y todas no quieren bailar Oh, oh, ya, ya, ya Mésame, give me that song Y todas las morritas corren a la pista Sienten la pasión y van con buena vibra Sienten ese sol, el rock and roll Ya no dudas y sudan hasta perder el otro Sabes que es el chocolate y todas no quieren bailar Yo digo chocolate y estoy de sexual El chocolate, el chocolate, el chocolate, baby Sexual Esto es el chocolate y todas no quieren bailar Y así nomás quedó amigos Los monstruos del espacio exterior para ustedes El muy colecto de aquí Esto es el Marvin Encore Y les recordamos todas nuestras redes sociales Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter Y YouTube, baby, Spotify Como los monstruos, baby Muchas gracias Y nos vamos Yeah 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 Gracias.